buenas amigos espero que estéis bien seguimos adelante con un vídeo nuevo vamos a hacerlo cortito como estamos haciendo en esta temporada asignando un código de avería para un vídeo y ya está que sepamos directamente no perdamos tiempo minutos y más minutos viendo ahí cuando me dirán qué le pasa a mi caldera bueno en esta ocasión vamos a hablar de la caldera beretta minut x y de qué vamos a hablar pues el código es el 099 cuando nos salga este código ha habido una redundancia cíclica es decir ha habido muchos intentos de arrancar un ciclo otro ciclo otro ciclo y al final la caldera ya se agotó y no no arrancó no se bloqueó porque puede ser esto bueno pues sabéis que puede haber muchos motivos son de ionización falta de gas una caldera no nos arranca por diferentes motivos bueno pues vamos a ver por qué no lo consiguió hacemos las pruebas pertinentes y solucionamos el problema este código el 099 lo que lo que estamos hablando ya ha habido varios varios intentos y la caldera ya bloqueó vale chao